hola a todas y a todos bienvenidos a los titulares de noticias de venezuela el día de hoy sábado 10 de abril 2021 las noticias más preponderantes del momento son las siguientes remigio ceballos anuncian la captura de un miembro de el c de sinaloa en el estado apure así es el comandante del comando estratégico operacional de las fam o seo fam remigio ceballos anunció que un miembro de sinaloa fue capturado en el estado apure descubrimos algunas aeronaves que pasé pensaban utilizar para actividades del narco tráfico desde colombia dice él capturamos a un individuo de sinaloa y de brasil que venían de allá y están en órdenes de la justicia cerca de la población de la victoria descubrimos otros eventos el sitio de mayor insurgencia de estos grupos bueno ya nuestro gobernador más francalde presente en los sitios trayendo la paz la tranquilidad con la ayuda de la fam lo indicó por la venezolana de televisión como le parece traen la paz acaban con familias enteras y le ponen los uniformes esa paz 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 es lo que le falta que le demos pero bueno llegará su momento opositores le piden a la onu que exija a nicolás maduro abrir las puertas a las vacunas la oposición liderada por el presidente interino juan gerardo guaidó márquez pidió este viernes a la organización de las naciones unidas que le exija a nicolás maduro el usurpador abrir las puertas para que logren entrar las vacunas contra el vichino a esta nación sudamericana recuerden que ya él ha logrado conseguir más de cuatro millones de vacunas pero que maduro dijo no entran y no entran en otras noticias bastante fuertes en la última el último sondeo se habla de 456 víctimas dentro del personal de salud que ha fallecido producto del vichino cada día muere más personal del sector salud venezuela hasta este jueves las cifras en el país se ubicaron en 456 médicos enfermeras es impresionante y aquí hay que resaltar dos cosas primero la ineficiencia del gobierno por darles protección y segundo la irresponsabilidad de las personas que salen a la calle sin guardar distancia salen a la calle sin tomarlos sin tomarse en serio esta situación que andan inclusive los que son portadores asintomáticos son también parte de esto porque porque andan en la calle como si nada sin tapabocas sin guantes sin uso del alcohol del gel que se yo sin guardar distancia y andan contagiando a todo el mundo yo pregunto hasta cuándo venezuela cuando no vamos a ser responsables de todo lo que nos pasa hasta cuándo bueno en otras noticias vicepresidenta de colombia marta lucía ramírez aseguró que la carta que fue enviada por nicolás maduro al consejo de seguridad de la onu para que investiguen el conflicto en la frontera con colombia no es más que una cortina de humo por la narco dictadura que busca tapar la expulsión de los periodistas de periodistas que han sido amenazados por el conde del furrial el capo dios dado cabello por cubrir conflictos en la frontera y esconder el deceso de 17 personas la vicepresidenta marta lucía ramírez aseguró que el narecio tráfico entró a venezuela porque deliberadamente el régimen de hugo chávez y ahora el de maduro han tenido complacencia y complicidad con él con esta gente con estos grupos por eso es que han dejado miles de desplazados así lo dijo en un vídeo publicado en las redes sociales de la vicepresidencia venezuela todavía no ha hecho el pago para tener acceso al mecanismo covax las negociaciones y conversaciones continúan sin lugar de director de emergencia de la organización panamericana de la salud o ps afirmó que venezuela todavía no ha realizado el pago para tener acceso al mecanismo covax y con poder comparar las vacunas para el bici de acuerdo a su intervención en una en una sesión informativa semanal de la ops la situación en cuanto a la región el doctor señaló que siguen las negociaciones para asegurar el acceso a la nación y también afirmó de que nicolás maduro no estaba dispuesto a permitir el acceso de estas vacunas a venezuela ya que las vacunas asignadas para venezuela serían las producidas por astrazénica y según maduro estas enferman a las personas por esa razón dice maduro que no las va a dejar entrar y eran las que estaban negociando juan gerardo guaidó márquez más de cuatro millones de vacunas que iban a entrar a venezuela bueno veremos qué pasa el día de ayer se presentó una situación irregular reportaje desde el de telesur reveló que batalló militar en apure fue atacado mientras se encontraban presentes allí fiscales y defensores públicos se lo tenían calladito reportaje que fue realizado por telesur informó sobre un ataque en contra del batallón de caribes antonio jose de sucre en el estado apure cuando se encontraban en el sitio funcionarios de la fiscalía y de la defensoría del pueblo de acuerdo con lo narrado en el reportaje el personal se habría trasladado al centro de operaciones del batallón para investigar los hechos ocurridos en la zona fronteriza donde están ocurriendo los enfrentamientos desde el 21 de marzo y pasado 20 minutos comenzó un tiroteo fiscales y defensores presenciaron pleno ataque contra el comando todos se colocaron en el suelo y durante una semana el asedio de los grupos irregulares colombianos continuaron sin embargo los sucesos no han sido confirmados por las autoridades venezolanas que les da a cualquier cosa por no decir la palabra por confirmar lo que ocurrió allí en presencia de estos señores la siguiente noticia algo atroz denuncian que pescadores descuartizaron a un tiburón martillo en el estado aragua el centro para la investigación de tiburones de venezuela denunció en su perfil de instagram que el 9 de abril el descuartizamiento de un tiburón martillo que según informaron habría ocurrido en el estado aragua la organización sin fines de lucro refutó que si se tratara de otra especie marina como una tortuga marina o un delfín los perpetradores del crimen no se atreverían a mostrarlo como en un trofeo la verdad es que los tiburones martillos mejor conocidos como sipirna lewinis están mucho más amenazados y en peligro crítico que los delfines y las tortugas pero no son tan simpáticos matar tiburones no te hace parecer valiente te hace un ignorante porque la pesca de toda esta especie de tiburones martillos está prohibida en todo el territorio nacional desde el año 2012 recalcaron en la imagen se observa como un sujeto sostiene con la mano en la cabeza del tiburón martillo separada del resto de su cuerpo por otro lado la organización aseguró que la denuncia fue formalizada ante las autoridades correspondientes en otra noticia arriaza envió una extensa y aburrida carta al director de la bbc para pedirle respeto en el tratamiento del caso de venezuela niega cualquier sesgo el canciller del régimen de nicolás maduro el venado jorge arriaza publicó este viernes 9 de abril una extensa carta que le envió semanas atrás al director del portal de noticias bbc news team davy para pedirle respeto e imparcialidad en el tratamiento del caso de venezuela a grandes agencias de prensa los servicios de información accidentales y medios corporativos han venido cumpliendo un rol de homogeneizadores de la información para fabricar una representación uniforme de un determinado país bajo la mira única de occidente y justificar así todo el tipo de agresiones cita parte del texto difundido por el venado el canciller de maduro señala que en el escrito que presuntamente la bbc ha estado al lado de la normalización de noticias falsas con resultados concretos destructivos mortales para miles de personas el funcionario oficialista añadió que la respuesta de davy ante el reclamo del régimen de maduro fue poco autocrítica además negó de que existiera cualquier sesgo y aseguró que el medio es imparcial en cada uno de los temas que ellos abordan toma tu tomate y ya para finalizar un tema de la farándula oscarcito pospuso su concierto streaming por motivos de salud llegó a perder el conocimiento en uno de sus ensayos oscarcito pospuso este viernes pasado su concierto streaming por motivos de salud informó en un comunicado publicado en instagram jennifer suárez su jefa de prensa el texto señalado que el médico tratante le ordenó al cantautor raposo absoluto mientras realiza exámenes de rutinas con la finalidad de dar un diagnóstico exacto explicó que desde hace varios días oscarcito venía presentando malestar malestar general fatiga mareos y hasta perdió el conocimiento en uno de los ensayos de su concierto que se llevaría a cabo este domingo 11 de abril el doctor germán medina acudió de emergencia al set donde el cantautor sufrir desmayo y de forma inmediata le ordenó reposo absoluto para de esa forma poder realizarle todos los análisis pertinentes y lograr dar con un diagnóstico exacto hasta aquí las noticias del día de hoy sábado 10 de abril 2021 si todavía no te has suscrito al canal no olvides suscribirte regálame un like como siempre mil bendiciones para todas y todos y te 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 Gracias.